Iniciamos en Honduras, en donde la alianza de la oposición impugnó la declaratoria de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. Ahora el Tribunal Electoral tiene hasta el 10 de enero para decidir si estas impugnaciones proceden o no. La oficialización de Juan Orlando Hernández como presidente reelecto de Honduras ha sido impugnada por sectores de oposición. Primero fue el Partido Liberal, dirigido por el excandidato Luis Zelaya, y luego fue la alianza de oposición en manos del expresidente Manuel Zelaya, quien entregó la demanda al Tribunal Electoral. El fraude en la suma de votos, alteración y falsificación de actas se ha traducido en la suplantación de la soberanía popular a su legítimo vencedor. Entre tanto, países como Estados Unidos, Japón, Guatemala, Taiwán, Brasil, Perú, Rusia, Francia, entre otros, han felicitado a Juan Orlando Hernández por su reelección. Mientras que el excandidato opositor Salvador Nasralla denuncia fraude en los comicios generales y advierte que estas naciones se van a arrepentir. Anunció también la creación del Frente Nacional Democrático Anticorrupción y la reanudación de las protestas. Se van a arrepentir porque van a tener relaciones con Salvador Nasralla y el antecedente de haber aceptado una declaración de un fraude por un gobierno de un narcotraficante rodeado de ladrones. A pesar de que las protestas han disminuido por las fechas festivas, algunos focos se mantienen. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó al gobierno hondureño autorización para enviar a un delegado que evalúe la situación de los derechos humanos en el país. Luego de una serie de denuncias de ejecuciones y violaciones a los derechos constitucionales, tras la suspensión de garantías que se interpuso luego de los comicios generales. Según la ONG Defensores en Línea, durante el toque de queda se registraron 14 ejecuciones y más de 800 detenciones. De igual manera, Almagro anunció que recibió al presidente de la empresa que se encargó de la transmisión de los datos en las elecciones en Honduras y que revisarán la documentación antes de presentar el informe final de la misión de observación que acompañó a los comicios del pasado 26 de noviembre.